¿Cómo estás, Óscar? Qué bueno poder contarte contigo, hermanito. Bien, igualmente. Bueno, súper contento de compartir acá con ustedes. Fuerte abrazo, Vale. Gracias, Óscar. Bueno, muy famoso últimamente. Bueno, ya hace un buen tiempo. Gracias a Dios, Óscar. Y por cosas positivas, por cosas agradables, Óscar es el autor ya de varios murales construidos en Venezuela, incluso en otras latitudes también, con tapas de botellas, tapas plásticas, y ha realizado una serie de murales llamados ecológicos, ¿no? Y de hecho, ya ha sido considerado el de Guatire como el más grande elaborado de esta manera. Bueno, Óscar, primero, felicidades por esta iniciativa de la cual quiero hablar justamente, ¿no? ¿Cómo se dio toda esta idea, Óscar, de realizar estos murales, esta manera de expresar tu arte? ¿De dónde salió todo eso, Óscar? Bueno, muchas gracias, Sergio, por la presentación y, bueno, también por el espacio, ¿no? Fíjate, en el año 2019 habíamos recibido una invitación de la ONG Cospiri, la alcaldía Latillo, para hacer un mural con tapas de botella en Venezuela. La verdad, era primera vez que se hacía algo así en el país, no teníamos muchas ideas de qué se podía hacer, y yo empiezo ahí a estudiar las pinturas puntillistas, estaba de viaje en Francia, y veo que tal cual cada tapa de botella es como si fuera un punto de color. Eso es lo que me permite entender que se puede hacer cualquier cosa con las tapas. O sea, planteamos en ese primer mural una serie de cuatro guacamayas, todas hechas con tapas de botella, las guacamayas que están en el latillo, y bueno, ese resultó ser el mural con tapas de botella más grande de América Latina. Fue algo muy importante, que bueno, tuvo mucho renombre, empezaron a hacer reseñas del mural en Italia, en Estados Unidos, en Asia, en todas partes del planeta. Y este año decidí, pues, que íbamos a desarrollar más este tipo de arte, al viajar y darme cuenta de que seguía siendo algo prácticamente desconocido en otras latitudes. Sí, había ido a hacer un mural en México, y cuando decía hacer un mural con tapas, nadie se imaginaba lo que podía llegar a hacer, ¿bien? Entonces, eso realmente fue muy emocionante. Y entonces me escriben de la alcaldía de Zamora, de Guatire, y me dicen, oye, vamos a hacer algo juntos, Oscar. Y yo les digo, mira, me encantaría hacer este proyecto, me encantaría hacer el mural con tapas de botella más grande del mundo. Y bueno, gracias a Dios no ha sido solamente eso, sino que ya hemos recorrido cuatro estados del país en apenas cinco meses, Táchira, Zulia, Aragua, el estado Miranda, y ya hemos reutilizado cerca de 800.000 tapas, y bueno, ya para el año que viene, es cuestión de tiempo nada más para llegar a un millón de tapas reutilizadas. Y Venezuela está siendo el país que tiene más arte ecológico en todo el mundo. ¡Guau, guau, guau! ¿Y ya ha sido considerado así? O sea, ¿ya ha sido, digamos, registrado de esta manera, Oscar? Bueno, esta vez el proceso simplemente, digamos, la certificación de récord, porque bueno, tiene unos costos también elevados ese proceso, es todo un trámite, sí, hay que cubrir una serie de costos. Y bueno, en este momento, una decisión muy responsable de la alcaldía de Zamora es, oye, tenemos muchas problemáticas que resolver en Venezuela, vamos a esperar eso más adelante. Porque ya lo es, bien, está reseñado por medios internacionales y demás. El arte con tapas más grande que se había hecho hasta el momento, que fue en Dubái en el año 2020, tenía 260 metros cuadrados, y el mural de Guatire tiene 385 metros cuadrados. Así que ni siquiera es que lo supera por un poquito, sino que es realmente una diferencia bastante grande. Es decir, esa diferencia... Le lleva una buena morena, pues, como quien dice. Sí, esa diferencia de 150 metros cuadrados aproximadamente, estamos hablando de casi 200.000 tapas. Es decir, es una diferencia muy grande. Oscar, ¿el trabajo cómo se realiza? O sea, tú visualizas primero, por supuesto, el arte que vas a realizar, me imagino. Y no sé si es que le tomas una fotografía o captas eso y dices, bueno, aquí tengo que utilizar, no sé, 200 puntos, o sea, porque cada etapa es un punto, ¿no? Me imagino que es algo así. ¿Cómo es más o menos el proceso que nos puedas contar de la realización, de la elaboración de este tipo de murales? Bueno, lo primero siempre es tener la pared, bien. Es decir, bueno, esta va a ser la pared que vamos a intervenir. En base a eso, hago el diseño, bueno, dependiendo, pues, la cultura de cada lugar. Por ejemplo, en Maracaibo está lleno de, bueno, la Virgen de Chiquinquirá, una niña azuliana, entre otras cosas. Y tengo que tomar en cuenta los colores que puedo tener de tapas, ¿bien? Por ejemplo, los colores de la piel son muy difíciles de conseguir. Colores morados son muy difíciles de conseguir. Rosados puedes conseguir algunos, pero no es lo más común. Entonces, por eso casi todos los murales tienen muchísimo azul, porque es el color que más consigue. Y, de hecho, en Venezuela hay hasta 13 tonalidades diferentes de azul en las tapas de botella. Es decir, algo bien interesante lo que se puede hacer con los tonos de azul. O sea, que no intervienen las tapas. Nunca. Esto es muy importante. Todas las tapas son de su color original. Así como las conseguimos, muchas vienen de vertederos, de plástico, de basura. Algunas en el mural que hicimos hace poquito en Choroní tenían todavía el sucio de la arena de la playa. Así, todas son recicladas y se colocan tal cual como están. Una vez que tenemos el diseño, pues, pasamos a hacer el dibujo en la pared. O sea, yo hago todo el dibujo basado en una técnica que se llama la cuadrícula. Y luego se empiezan a pegar las tapas parte por parte con una mezcla de cemento y pego. Que, bueno, esto es muy bonito porque siempre trabajamos con albañiles locales de la ciudad o del lugar en el que vamos. Y, bueno, ver que podemos generar ciertas oportunidades de empleo, que podemos también compartir con ellos y que ellos sean parte de la obra es espectacular. Y, ¿cuántas personas participan en cada uno de estos murales? Hay un número determinado de... ¿Son voluntarios, básicamente? Son voluntarios, tal cual. En Guatire, por ejemplo, en este que fue el más grande del mundo, se registraron que tenemos su nombre, apellido, cédula, más de 1.500 voluntarios. Ha sido una cifra también, yo creo que récord. Cada día iban más o menos 100 personas a apoyar. Y luego, en los otros murales, por ejemplo, en el de Maracaibo tuvimos 60 personas participando fijas todos los días. Ahora, en el próximo que vamos a hacer, creo que vamos a tener un grupo también como de 20 personas. Es decir, siempre la gente se está acercando a participar. Y eso es lo que hace que sea más rápido. El de Guatire, por ejemplo, iba a tardar tres meses. Y tardamos un mes y medio. Exacto. Si lo hubieses hecho solo, tardarías seis meses mínimo, ¿no? No estaría aquí en la entrevista. Estaría todavía trabajando ahí en Guatire. Exacto. Porque es un trabajo bien dedicado y bien... Bueno, bien minucioso, pues, como bien comentaba. Porque además hay que darle... Darle... O sea, encontrar las formas, no sé, las figuras. Sí, es mucha paciencia. Mucha paciencia. En los rostros, por ejemplo, incluso, tienes que alejarte, sacar tapas, pegarlas. ¿Y qué quieres plasmar en cada una de estas obras, Oscar? Bueno, para mí todos estos murales son el reflejo de la Venezuela que podemos construir. Tal cual, tienes un muro abandonado que no tiene nada, que quizás ha estado olvidado, y cada persona lo va transformando con sus tapas, con su conciencia ecológica. No es solamente un artista el que está generando un cambio, no es un líder el que está generando un cambio, sino es cada persona ahí aportando su tapa, ahí yendo a apoyar, ¿no? Para mí ese es el mensaje más importante. Está, por supuesto, la parte ecológica, que ya está intrínseca en la obra, es decir, no hace falta ni mencionarla, porque cuando ves el arte, es decir, puede ser un arte de un dragón, pero ya la técnica que está hablando de elevar esa conciencia ecológica, de guardarlas, de reciclarlas, ¿no? Y cada mural, pues, busca también estar protagonizado por la cultura del lugar en el que estamos. Manacaibo, Chorronil, La Grita, Aguatire. Elevar y resaltar la cultura del lugar en el que estamos, porque al final y al cabo es un regalo también para la gente de ese lugar. Claro, y es un regalo que ahora es admirado, es decir, ya antes pasabas por esa pared y para ti era cualquiera. Hoy día pasas por esa pared y ya es más bien como una parada obligatoria, ¿no? De estar allí y tomarte hasta una foto. O sea, ya no solamente le ha dado ese toque especial de hacer ese llamado a conciencia, sino que también, bueno, más bien ha buscado la manera de atraer gente al lugar, a la zona, ¿no? Ya le da como un impacto turístico. Sí, turístico e incluso económico. En la inauguración del mural en Guatire, por ejemplo, veías un montón de locales de comida que decían, por primera vez estamos recibiendo tanta gente, ¿no? Había una feria de emprendedores también que decían, oye, por primera vez mira todo el movimiento que estamos teniendo. Por primera vez personas que decían, oye, quiero ir a Guatire. Es decir, ¿y por qué quieres ir a Guatire? Por el mural. Es como la torre de Pisa en Italia. ¿Por qué alguien va a Pisa? Es por la torre, ¿bien? Entonces, esa misma torre genera un montón de empleos, un montón de tienditas, de souvenirs, de un montón de cosas. Y yo creo que también ese es el objetivo, poder generar ese tipo de movimiento. Claro. Este, por ejemplo, es el de San Pedro. ¿Este está dónde? Ese es parte del de Guatire. Ese es parte del de Guatire. Si desliza la imagen, la veo un poco más largo. Bueno, eso es apenas una parte del mural, que son 90 metros. Ahí lo puedes ver. Ahí está todavía en construcción, con la gente bailando. Sí. Ya. ¿Qué quieres decir con este mural, por ejemplo? ¿Es un poco los habitantes, lo que muestran los habitantes de la zona, de Guatire? Sí. Ahí tienes, por ejemplo, lo que es la parranda de San Pedro, que es la manifestación cultural prácticamente más importante de Guatire. Y esto es muy importante, porque quizás si tú le dices a la gente, no, bueno, tenemos que reciclar para salvar a nuestro planeta, para ayudarlos. Quizás hay muchas personas que conectan con eso, pero hay otras que quizás no conectan con eso. Pero en Guatire, por ejemplo, es muy fácil conectar con la parranda de San Pedro. Es algo con lo que te sientes identificado. Es algo con lo que te ves reflejado, ¿no? Entonces, poder colocar este tipo de manifestaciones culturales en los murales hace que la gente conecte mucho más con el tema de reciclar, que se establece como un nuevo hábito, y por supuesto también con la obra, porque se pueden ver reflejados ahí. Para poder lograr esto, tienes que llegar a acuerdos con los gobiernos municipales, me imagino. En este caso me dijiste que, bueno, que ellos mismos fueron quienes te contactaron. O sea, que tienes que llegar a acuerdos también con, porque ahí tienes que tener los permisos para poder realizar esto, ¿no? Sí, hemos trabajado, bueno, con alcaldías, hemos trabajado con organizaciones no gubernamentales, con empresas y fundaciones privadas también, que, bueno, es lo ideal. Lamentablemente, y, bueno, eso es algo que en donde he tratado de marcar una diferencia y establecerlo, hay muchas alcaldías que, bueno, digamos, quieren trabajar ciertos murales en donde se establezca cierto tipo de estética, en donde se establezcan cierto tipo de temas, y eso es algo sí que en lo que nunca voy a estar de acuerdo, en donde, bueno, sí, para mí es muy importante la libertad creativa del artista, y, bueno, también sentirme cómodo con quién estoy trabajando, ¿no? Para mí eso es algo muy importante, sentir que está esa libertad y saber que el arte está aportando también a desarrollar realmente una mejor Venezuela. Oscar, prácticamente te conocimos haciendo trabajos de arte de protesta, ¿no? De alguna forma, ¿no? Correcto. Existe un buen tiempo, trabajos. Y ahora, digamos que esta es otra etapa dentro de tu arte. ¿Lo ves así como por etapas? Sí, sí, tal cual. Siendo que hay muchos artistas que consiguen un punto o algo que les va bien y se quedan quizás en eso durante toda su vida. No aspiro a eso. Bien, me gusta hacer cosas diferentes, sorprender a la gente, sorprenderme a mí mismo. Asimismo, considero que los murales con tapas de botellas van a ser una etapa en donde va a llegar un punto en el que voy a decir, bueno, quiero parar y ahora quiero probar otra cosa. O sea, quiero ahora hacer arte con otro material, quiero parar un momento de los murales para preparar una exposición. Eso es lo que lo tengo claro, incluso está planificado, aunque bueno, la vida te va presentando cosas y retos diferentes. Ya veremos cómo se va moviendo, pero sí estoy claro que es una etapa y eso es muy bonito porque quiero dar lo mejor de mí acá para luego dar lo mejor de mí en otro aspecto también. Así es, ¿no? Y así tiene que ser. Y hasta el momento, ¿cuántos murales has logrado hacer? Si mal no recuerdo, ya tenemos ocho, en donde en Venezuela tenemos el primero de Latillo, luego el de La Grita Estado Táchira, después fuimos al de Guatire, justamente. Hicimos otro en Choroní, en la Academia Washington, en Caracas, en Maracaibo, es decir, ya ahí van siete, siete que tenemos en Venezuela, otro en México y uno en Arabia Saudita, es decir, que eso sumaría nueve murales en total, de los cuales ocho fueron realizados este año nada más. ¡Guau! O sea, ocho en un año es bastante y normalmente te lleva, pues como ya tú decías, este último te llevó aproximadamente un mes y medio, ¿no? Comentabas el de Guatire. Y el próximo reto, ¿cuál es el próximo? Bueno, muy importante, y eso te estoy dando aquí la primicia, porque no lo hemos anunciado todavía, es que el próximo mural, que lo vamos a iniciar esta misma semana, va a ser en la Cota 905 de Caracas. Va a ser un mural realizado con la ONG Otro Enfoque, que es una ONG que de hecho tiene una casa hogar para niños que quedaron en la calle debido a toda la situación de conflicto armado en la Cota 905. Este mural va a servir para además dar difusión a la recaudación de fondos para esa casa hogar y para, bueno, establecer espacios en donde se vaya construyendo espacios realmente de paz, de creatividad, de desarrollo de talento en la Cota 905. Es un proyecto que me emociona mucho porque, bueno, en Petare, gracias a Dios y a muchas fundaciones, hemos visto que se han dado muchos movimientos, muchos murales, pero en la Cota 905 debido a todo ese conflicto armado como que nadie entra a hacer este tipo de cosas y yo creo que hacer esta obra va a ser muy significativo porque esa es la idea. La idea no es solamente, bueno, vamos a transformar las Mercedes, vamos a transformar Chacao, vamos a transformar esto. No, no, ir a las zonas que realmente necesitan una transformación profunda. Y lo estás logrando con este tipo de cosas, con el arte. Es increíble cómo el arte puede transformar vidas, Oscar. Sí, sí. Bueno, la tuya la ha transformado, me imagino, al 100%, pero transformar a otras personas que además que se integran, se emocionan, es un trabajo en equipo, es un trabajo de buscar las tapas, de conseguirlas, o sea, es eso, ¿no? Yo creo que es una manera también de integración de la misma comunidad. Ahí preguntaban mucho en los comentarios cómo conseguimos las tapas, ¿no? Y tal cual, hay dos facetas. Una, tenemos al apoyo de Multirrecicla, que es una empresa de reciclaje, que bueno, tiene un vertedero de plástico enorme, 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 y ahí las separan por color y demás. Y lo otro es la gente, la misma gente. En Guatire, por ejemplo, recolectaron hasta un millón de tapas, es decir, sobraron muchas más. Veías en los centros comerciales, en las tiendas, cajitas, decías, aquí estamos recogiendo tapas para el mural, y las llevaban al mismo mural. Yo ponía en Twitter, necesito tapas azules, llegaba una señora con dos tapas azules, otra con diez tapas azules, y así íbamos recolectando hasta llegar a lograr el mural. Increíble, increíble. O sea, pero son todas usadas, o sea, no son nuevas. Correcto, todas son usadas, hay algunas empresas que donan tapas que están en mal estado, o que no les servían por algún motivo, ¿no? O ese tipo de cosas, que cuando tú la vas en el mural, tú dices, oye, pero esto está bien. Sí, pero capaz no estaba tan gruesa la tapa como tenía, qué sé yo, y bueno, en lugar de botarlas, porque no las pueden utilizar, nos las envían para los murales también. Bueno, aquí ya están diciendo, Oscar, que comenzaron con la recolección de tapas para llevarlas a la cota 905. Bueno, por supuesto, yo no sé cómo se coordina eso, Oscar, pero bueno, puedes darte una información de cómo hacer para llevar estas tapas a algún lugar en particular, ¿no? Sí, sí, o voy a estar colocando ahí en mis redes sociales, porque van a poder llevarlas a la sede de la ONG es otro enfoque que queda por la cerca de la avenida Urdaneta, en Chacadito, entonces bueno, ahí van a poder llevar las tapas, si quieren, sin ningún problema entre hoy, mañana y el miércoles, y nosotros las vamos a estar utilizando ahí en la cota 905. Y comenzarías en todo caso entonces esta misma semana. Esta misma semana, el día miércoles, esperamos estar empezando, y este sí va a ser el último mural del año, porque ojo, hay murales marcados hasta mayo, tenemos ya programados murales, así que viene mucho trabajo, y bueno, seguramente será mucho más. No, no, excelente este desarrollo artístico, además que le has dado un toque especial, Oscar, por eso te estoy buscando desde hace rato, le has dado un toque especial al arte en Venezuela, porque me parece que es tan espectacular, no he podido observar ninguno con mis propios ojos, pero lo que uno ve desde lejos, de verdad, que uno dice, guau, qué belleza, además de lograr todo lo que tú bien comentabas, el impacto en la comunidad, el impacto también ecológico, es algo también un poco de conciencia, desde todo punto de vista, yo no lo hice, sí, porque al final muchas de esas tapas terminan lamentablemente en los mares, y bueno, cuántas especies, animales, no pueden morir justamente por ello. ¿Ya tienes claro el enfoque que le quieres dar al mural de la Cota 905? Sí, sí, es más, creo que tengo el diseño por acá, déjame ver si se lo puedo mostrar, a ver, aquí está, ya se lo voy a mostrar, vamos a ver, sí. Bueno, aquí pueden ver, tiene el centro Cota 905, con bueno, símbolo de paz, y esta es la unidad educativa, porque hay un colegio al lado del mural, y bueno, ahí está mi parte favorita, porque tiene dos guacamayas, tal cual, diferentes, una de la otra, una es roja, la otra es amarilla con azul, pero las dos están ahí unidas, ¿no? Y esto es muy importante porque el primer mural de Latillo tiene unas guacamayas amarillas azul, el de Guatira tiene guacamayas rojas, y entonces esto es como, tiene esa conexión también con esos otros murales. Y de este lado, pues vamos a tener el Tucán, también aquí protagonista, y bueno, el mural va a ser de unos 16 metros, por unos 2.5 de alto, y bueno, vamos a estar ahí trabajándolo en equipo, bien, este va a ser el último. maravilloso, hermano, qué cosa tan espectacular, de verdad. Claro, ya, primero lo diseñas en la computadora, lo vas, por aquí voy, y ya sé que más o menos, qué cantidad, cuántas tapas crees tú que se lleve ese mural con tu experiencia ya. Este mural puede ser cerca de 50.000, 60.000 tapas aproximadamente, sí, algo por el último. Se calcula 1.100 tapas por metro cuadrado. Guau, 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 Y todas tienen más o menos la misma dimensión, ¿correcto? Bueno, a veces tienes tapas más grandes, tapas más pequeñas, ese cálculo es si todas fueran pequeñas como las tapas de las botellas de agua. Ok, ok. Claro, y las de agua son azules en su mayoría, ¿no? No me equivoco, ¿verdad? Exacto, exacto. Oscar, bueno, nada, gracias por esta conversa, hermanito, gracias por estos regalos tan espectaculares que le estás dando a nuestra querida Venezuela. Gracias por, como te decía, también por exaltar esa calidad humana, ese talento artístico y decirle al mundo, mira, aquí hay buen arte, estamos haciendo cosas bellas, espectaculares y lo estamos logrando. Además, además, como aunque no es el objetivo, pues, pero hasta allí también presente, lograr récords mundiales y eso, bueno, también forma parte de ese trabajo. Te preguntaba por aquí algo que me llamó la atención y te dicen qué tipo, cuánto resisten estos murales. Bueno, pueden durar toda la vida si son recubiertos, el de Guatire y todos los otros van a ser recubiertos como un protector de rayos UV para protegerlos del sol y luego, si se cae alguna tapa, que esto depende ya de la interacción de la gente, porque la verdad, al terminar el mural incluso, nosotros hacemos todo un barrido para tocar y probar qué tapas están débiles porque, bueno, algunas también las colocan niños o voluntarios que quizás no las colocan con tanta fuerza. Hacemos toda esa prueba para que todas las tapas quedan bien colocadas y fuertes. Entonces, si alguna tapa se cae en el futuro, la verdad, es muy fácil porque es un material tan barato que consigues prácticamente en la basura o que tú mismo del consumo, pues es muy fácil hacerme un mantenimiento, no son unas baldosas o algo así costoso. Entonces, realmente pueden durar toda la vida si tienen esa protección de rayos UV que se les va a estar colocando y, bueno, dependiendo del mantenimiento que se le haga. Así es. Bueno, hermanito, gracias, Oscar. Gracias. lo que va a ser tu nuevo mural en la J905, bueno, su nuevo mural de plural porque va a ser realizado por muchísimas personas bajo la idea, por supuesto, de la dirección creativa de Oscar Olivares. Fuerte abrazo, hermano. Mil bendiciones. Feliz Navidad y, bueno, lo mejor para el próximo año. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Fuerte abrazo.